¡Bien lejos de mí! La pareja de Cristian Domínguez no pudo más y se pronunció sobre los dimas y diretes del productor musical. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Pamela Franco. La verdad primero quiero decir que yo soy una persona adulta, estoy apenada primero porque lo meten a algo que no tiene nada que ver Cristian. Cristian más allá de todo es mi pareja y obviamente siempre me va a cuidar y yo voy a pedir que él me cuide. Con Nilberg nunca se terminó y nunca se volvió a empezar nada. Con el grupo que hoy tiene y tú no estabas en sus planes. Y trabajando ya y bueno nunca existe ese mensaje y la verdad yo voy a ser franca, yo estoy muy decepcionada, estaba conversando hace un ratito. Es más yo no quería venir, la verdad no me siento bien. No, no llores. Cristian me dice que no hable, que no hable, pero yo sí, la verdad esta va a ser la última vez que tengo que hablar algo. Para ti, Nil Bergwara, esto es un juego. Y yo sé que en cualquier momento pasa el tiempo y vas a querer, no Pamela tú sabes cómo es esto. No. Tú desde que me conociste sabes que yo soy una persona totalmente diferente y si me has tratado tú diferente es porque yo así lo he hecho. Y yo esto, yo no te lo voy a perdonar porque esto sí para mí ha sido personal. Porque para que tú salgas a decir tantas cosas que no vienen ni al caso y sabes que cuando yo he trabajado contigo he tenido que dar mi 100% y lo he hecho. Ahora que vengas tú a decir cosas tan bajas y mentiras, es verdad, a veces es el que le dan pantalla y la gente cree lo que quiera. Yo ya no voy a decir si es verdad o que es mentira, porque a la final diga lo que diga la gente va a creer lo que quiera, pero yo sé mi verdad y tú la sabes. Y es suficiente. Y solamente te digo que yo, yo no me voy a olvidar y espero que te quedes bien lejos, bien lejos de mí, porque yo me alejo de todo lo malo. ¿Y ustedes qué opinan ante estas declaraciones de Pamela Franco? ¿Quién miente, Pamela Franco o Nil Berguara? Déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.